Vamos a hacer Los Pájaros para Dios. Ahí está. Amo a los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantos otros. Y aquel otro y todos. Y todos serás vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar que nunca más podré recuperar que nunca más podré recuperar que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Nunca podré recuperar